¡Buenos días! ¡Bienvenidos a un vlog! No sé si hoy les voy a grabar hoy y mañana, pero espero que les guste. Y me acaba de despertar. Amo como amanece en este cuarto. Esto se ve muy lindo. Y en este momento estaba viendo mucho desorden, es lo que ahorita me toca arreglar. Porque prácticamente todo eso que ven ahí es mi ropa. Y también les voy a mostrar unas cosas que compré ayer. Estoy muy emocionada. Oigan, ya tembí la cama. Miren la que bella. Eso es lo que está haciendo, está precioso. Y eso está terrible, oigan, no quiero. Yo... Ay... Perdón. Justin Bieber está feliz, está feliz. Les cuento, mientras que ayer fuimos a una thrift shop. Y siento que había tanta ropa que se me hacía muy difícil de ver. Entonces ya les muestro. En este momento voy a hacer lo que todas las mañanas hago. Y es anotar acá lo que hemos gastado con los recibos. Bueno, oigan, ya arreglé. Ahí está lo que les voy a mostrar ahorita. Y ya quité toda mi ropa. Ya la guardé. También arreglé los cajones porque estaban un poco desorganizados. Acá pues hay mis saquitos, mis camisas, la ropa térmica, mis hoodies, mis pantalones y estas que son suaderas. Y acá ya está el resto que son como las chaquetas. Acá están mis bolsitos y las bolsas que usamos para mercar. Y aquí estoy yo con Justin Bieber. Ahora sí me voy a bañar. Ya nos vemos. Ya me bañé. Ahora me vestiré. Bueno, oigan, esta es la primera camisa. Yo la amo. Yo la amo. Pero sí la pienso cortar porque sí es demasiado larga. Esta me costó 6 dólares. Esta, sí me la imagino así como ya cuando se vaya invierno. Como con un torcito. Amo que sea de coloritos rosaditos. La amo. Esta también costó 6 dólares. También está este saquito que es como verde. Es demasiado como esta deli. Y me lo puse con este saquito cuello tortuga. De hecho creo que me lo voy a dejar así para el día de hoy. Es muy lindo. Lo amo. Este me costó 8 dólares. Ahora está esta chaqueta. Es preciosa. 12 dólares. Y esta costó 15. Igual a la de ahorita aquí ya les voy a mostrar. El amarillo es de mis queridos favoritos. Así que... Y ya por último, pero no menos importante. Esta chaqueta roja. Amo que sea grande. Oigan, amo la ropa grande. Y esta también costó 15 dólares. Así que sí, esas fueron mis compritas de ayer. Oigan, Nueva York está lleno de estas tiendas. Vuelvo y les digo, no todo es lindo. Siento que es de buscar. Y también es muy chévere porque hay cosas muy diferentes. Muy únicas que probablemente no hayas encontrar en ningún otro lugar. Amo la ropa vintage. Amo la ropa grande. Y se me hace lo máximo. Siento que es una opción muy chévere. Cuando uno tiene ganas de comprar ropa. Pero no gastar mucho. Y ya. Ahora, antes de alistarme. Voy a hacer la carne del almuercito. Para ya tenerla hecha. Hoy vamos a hacer creo que... Como quesadillas o burritos. Bueno, oigan. Así quedó nuestro almuerzo. Ya. Y me cansé de ver la verdad. Muy bueno. Ya hicimos un poquito de pereza. Para que se nos bajara el almuerzo. Y vamos a salir a encontrarnos con Natica. En un café muy bonito. Les cuento que... Ya nos vimos con mis amigas. Y ahora vamos para la casa. Les vamos a hacer una compra express que hice. En una tienda de arte. Estamos esperando. Eso fue que nos funcionó. Ya llegamos a la casa. Estamos lavando la lusa. Que nos lavamos. Cuando. El punto. Se está lavando la lusa. Porque hoy no alcanzamos antes de salir. Y... Voy a hacer el arroz. Y después voy a hacer lo que vamos a comer ahorita. Que va a ser. Sándwiches de atún. Sándwiches de atún. Sándwiches de atún. Sándwiches de atún. Yo les cuento que me dio papitos. Porque es que mi papito se va a hacer. Se fue a ver uno. No sé qué está haciendo de verdad. Es que me preocupé. Porque no me respondí desde la tarde. Y no le llegaban los mensajes. Entonces le escribí a mi tío. Tío, ¿sabes algo a mi papá? No me responde. No me contesta la llamada. No le llegan los mensajes. Y le mando una foto muy tierna. Que está en el teatro. Ay, mucha ternura. Lo amo. Y ya. Ya hice el arroz. Bueno, se está haciendo. Sándwiches de atún. Wow. Sándwiches de atún. Sándwiches de atún. Bueno, ya comimos y se vendió. Se vendió la comida, se vendió. Se vendió la comida, se vendió. Les voy a mostrar mis compras del día de hoy artísticas. Están estos acrílicos mini. Otra como bitácora. Y estaba una que pueda rayar, cortar. Y por llevarme una, me dieron otra gratis. Estos cositos que venían tres. Pincelitos que vinieron juntos. Effie me regaló estos cositos que es para difuminar. Ah, y la otra vez compramos esto que es para limpiar las brochas. Que es como un jaboncito. También compramos este que tampoco lo he probado. Pero lo quiero probar. Que la plantita es como un marcador. Eso les muestro lo último que he comprado hoy. ¡Archup! Y ya nos vamos a dormir. Tenemos mucho sueño. Mañana les sigo contando. Ya nos vemos. Pochi, me levanté esta mañana, me como mi video llamada. Me hizo muy feliz, me hizo, muy feliz, me hizo, muy feliz. Y ya empezó el día con mi plan derecho. Vamos a hacer desayuno. A la vez quedamos de vernos con mi prima. No sé qué más vamos a hacer hoy los dos. Qué divertido, qué divertido, qué divertido, qué divertido, tan divertido. Y me van a hacer el desayuno. Me van a hacer el desayuno. ¿Dónde está mi desayuno? Me vas a hacer el desayuno. ¿Quién me vas a hacer el desayuno? Irres, triego. Ah, sí. Ay, no, está mi desayuno. ¿Qué estoy haciendo? Hoy amanecí feliz. Mientras me hacen mi desayuno, voy a arreglar el cuarto. Me salió el peeling. Me quiero parar nunca. Ayuda. Vamos a arreglar. Vamos a arreglar. Vamos a arreglar. Desayunamos delhi. Ya listé lo que me voy a poner hoy. Me voy a poner mi chaqueta nueva que compré. Mi gel clarito. Un saquito de cuya tortuga. Hoy se supone que no va a hacer tanto frío. En este momento está a 8 grados. O sea, eso está súper bien. Y por la tarde va a seguir subiendo. Entonces me emociono. Por eso me voy a ir más relajada. Y ya. Ya les voy mostrando. Me voy a bañar. Ya me aliste. Y ahora sí vamos a salir. Miren que salió en noticias que acá en Nueva York ya puede uno dejar de usar el tapado que hace en la calle. Pero en los subways como hay tanta gente, sí prefiero. La verdad. Y ya casi veo a mi prima. Estoy muy feliz porque la extraño. Oigan, estamos en un café. Estamos pintando. María está haciendo esto. Oigan, mi amor. He hecho mucho. Ya almorzé. Almorzé mac and cheese. Decidimos venir a la casita porque estábamos como cansadas. Y fuera de eso me toca hacer una tarea de velitas. Voy a hacer eso en este momento. Y creo que después descansaré porque estoy muy cansadita. Ya les cuento que hice mi tarea de las velitas. Y fue muy largo entonces no les mostré porque estaba muy concentrada tomando putes. Y en este momento vamos a ir a Dumbo que es un lugar que amo y muy mágico. Y les voy a mostrar y se van a morir el amor. Y ya estamos en Dumbo. Yo amo venir de noche porque se ve espectacular. O sea, van a ver. Se van a morir. Es demasiado. Aparte uno se puede sentar acá para la vista. Oigan, ya estamos en la camita como pueden ver. En Dumbo, que es el lugar hermoso que les mostré. Comimos y estuvimos ahí un ratito. La verdad no fue mucho. Y estaba haciendo mucho frío. Fue un poco tedioso porque nos tocó hacer como tres trabajos. Pero llegamos. Y creo que ya vamos a mimir. Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Oigan, ya nos bañamos. Yo me voy a maquillar. Estoy desayunada. Y va a ser un día divertido, lo sé. Yo voy a ir a un café. A hacer unas cosas que tengo que hacer. Miren, esto tan hermoso que me regaló Efi. Y esta es mi piedrita de almata. Oigan, esta maleta está de un pesado. Estoy en camino a uno de mis cafés favoritos. Por ahora conozco como tres que amo. Hay uno que se llama Citizens Café. Hay otro que se llama Spring Coffee Aspen. Y el otro se llama Think Coffee. Y tienen un vibe muy chévere para estudiar o trabajar o lo que sea. Y oigan, siento que me estoy ubicando en esta ciudad y es demasiado increíble. Y hoy justo el clima está Delhi. Va a estar entre 8 a 11 grados, más o menos. Oigan, un ser humano acabó de hacer mi vida. Y me dijo... Tenía una muy linda sonrisa. Ay, ya me cansé. Oigan, mi físico está en el piso. Oigan, les cuento que la mamá de Farby se fue ayer este fin de semana. Entonces nos dijo a Farby. Y aquí está en su punita. Entonces vamos a sacar a Farby. ¿Al parque? No, miren, este perro está deprimido. Ay, así debe estar con sed, voy a llorar. ¿Vamos al parque? Ah, no, no entiendes. Perro gringo. Go, park. Farby. No, no, no entiendes. ¿Cómo tienes un error? Come, Farby. Park. Let's go. Outside, park. Farby. Farby, park. Let's go. Outside. ¿Será que nunca lo han sacado a su vida? Farby, vamos. Farby feliz. En New York. Caminando. Me fui a comer eso. Pero no entiendo qué hago con la tortilla. O sea, se la pongo encima. No, no, no. Bueno, eso va a comer. Voy a comer esto que me sobró de mi almuerzo. Almuerzo. Bueno, ya les cuento que ya vamos a mí, mí, porque fue un día largo, la verdad. Pero me sentí muy bien. Mis emociones estaban un poco colapsadas. Pero, nada, hay días de días. Y ya. Espero que les haya gustado este video un poco largo. Nos vemos en un siguiente video. ¡Oh!